Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Nos habéis pedido que analicemos Zetanetwork, ¿vale? Zetanetwork, aquí sale, buscamos en Google siempre, ventajas, desventajas, usos, ¿vale? Viene algo mal, bastante bien información, pero, bueno, genérico. En cuanto a noticias, un poco tiene muchas, pero de todo, ¿vale? En alguna, estamos hablando de castellano, pero en general no tiene demasiadas noticias, ¿vale? Esta es la web, blockchain3infrastructure para vídeo, media y entertainment, ¿vale? Se lanzó en la mainnet en 2023, aquí tienes para Windows, ¿vale? Gana tokens de fuel simplemente compartiendo tu PC, Mac en Linux, ¿vale? Que puedes instalar la aplicación y, digamos que, bueno, pues ganas, ¿vale? Hace un... Las noticias, fijaos, tampoco de las que de muchas, aquí en octubre, no vi, en septiembre, agosto, agosto, julio, la infraestructura, web3api, metachain, global edge network, variadores de empresa, NFTs, los nodos, aquí, ¿vale? Bueno, no está mal, tiene, 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 tiene nodos, tiene nodos. Nodos, edge notes, 7000, nodos guardianes, 3000, nodos validadores, 28. Estados Unidos, Japón, Europa, como siempre, tiene buena pinta, ¿vale? Es decir, así, a nivel de, digamos, de pozo, tiene buena pinta. El Twitter, desde el año 2017, 265.000 seguidores, así que toquen el fijado, metachain, que se lanzó en abril. Bueno, vamos a ver, nos dice dónde comprar. Ventajas y desventajas. Vamos a ver un poco aquí, que es Teta, criptomoneda creada para descentralizar vídeos en streaming, desbancar a YouTube y Twitch. Perfecto. Como siempre, esto llega a un activo. Pretendo aparecer mayor calidad de vídeo y eliminar problemas de almacenamiento. Principales usos, transmisión de vídeos descentralizados, creación de contenido de monetización, participación en la red de volver lanza, stacking y generador de recompensa, bueno, stackear la red, está perfecto. O sea, a ver, participación en la red y gobernanza. Muy bien, como todos. Esto es lo que nos interesa. Stacking y generación de contenidos. Del token, y estos son los casos de uso, creación de contenido en monetizar, recibe recompensas los tokens, participar en eventos y programas exclusivos, vale. Ventajas, plataforma blockchain, beneficios, escalabilidad y eficiencia, red de usuarios y participación activa, es verdad. Alianzas, estrategias y adopción. Desventajas. Competencia en el mercado, lógicamente puede triunfar esta, como puede triunfar Twitter y Twitch. Dependencia de la adopción y uso generalizado. Bonatilidad en el mercado, eso creo que es un poco ridículo. Opiniones. Bueno, experimentó grandes subidas en 2022 y ahora está cayendo. Y la esperanza de que se inicie la subida con el halving del Bitcoin. Nosotros también, vale. Eso es nuestra idea. Vale. Aquí en Bain, Cripto también nos explica un poco. Vamos a ver qué está. Teta, cómo funciona, pros y contras, Tokenomics, vale. Que también nos interesa. Teta, blockchain especializada en el sector de entretenimiento que facilita la distribución de contenido audiovisual de forma gratuita e interrumpida, red de recompensa a los usuarios por compartir ancho de banda y capacidad de almacenamiento. O sea, te puedes instalar un nodo en tu ordenador. Bien. Las recompensas se hacen en el token nativo Teta, ahora lo veremos, nos parece interesante. A través de la aplicación EdCast, que es la que está aquí en la web, aquí te lo puedes bajar. ¿Vale? Pues está bien. Participas y ganas pasta. Permite a los desarrolladores generar NFTs, lanzar exchange descentralizado y crear organizaciones autónomas descentralizadas. Este es el equipo. Síguenos. Bueno, hay un poco de todo. Vale, no está mal. NFTs versión 3. Vale, vale. ¿Cómo funciona? El algoritmo de consenso proof of stake, perfecto. Y el modelo bizantino de tolerancia a fallos. Seguridad similar a Bitcoin y Ethereum, pero tiene más transacciones. Aquí los nuevos enterprise son ejecutados por empresas. Google, perfecto. Samsung, Sony, Binance. Tienes que hacer staking con al menos un millón de tokens Zeta. Si el Teta vale 0,60, necesitas cada nodo 650.000 dólares aproximadamente. Vale. Nodos Guardian. Vale. Se complementa con la acción de los Guardian y producen verificación de cadenas. Para validación de un bloque se necesita dos tercios de los nodos Guardian. Y nodos Edge son de los de la comunidad. Hay tres tipos de nodos. Muy bien. Que son también a la tecnología se encarga de conversión de contenido audiovisual y distribución del ancho de banda. Tres tipos de nodos basados en el armonismo proof of stake y en el modelo bizantino de tolerancia a fallos. Muy bien. La televisión, vale. El monedero tiene para enviar y recibir y consumir contenido. Tiene el token TETA para actividades de gobernanza y el TFUGEL para realizar transacciones relacionadas con la distribución del ancho de banda. Bueno, esto no nos acaba de gustar mucho. Pero bueno. El TETADROP NFTs marketplace de NFT regenerados en la red. PROS Equipo con experiencia. Perfecto. Servicio descentralizado. Para demás como Samsung respalda el proyecto. Mejora la calidad de los vídeos online y streaming a bajo coste. Contras. Baja liquidez. Eso sí, está bien. ICO privada y centralizada como todos. Y TETADV demanda muchos recursos. Proyecto nuevo y hace falta tiempo. Vale. Aquí está el tokenomics. Tiempo que nos interesa. Vale. La plataforma cuenta con dos tokens. El modelo dual pero pretende mejorar el sistema de recompensas. Ambos tokens se intercambian en el mercado cripto. El TETAD vale ahora 0.60 con lo cual tenemos una capitalización de los 600 millones de dólares. Está en un sitio bueno. Y el otro TFUEL vamos a verlo. El TFUEL este 0.033 tiene mejor pinta que TETAD casi. Pero bueno. La primera actualización fomentó la inflación del token TFUEL con una recompensa anual del 5%. ¿Vale? La capitalización ahora ¿cuánto es de TFUEL? 208 o sea que tenemos inflación en TFUEL. Amigo. La asunto es tenemos inflación eso no nos gusta. Casos de uso stacking y trading los holders puedes poder hacer stacking para colaborar la gobernanta y trading monederos potencial vale. Perfecto. Bueno. Vale. No está mal. TETAD está en el puesto 59 y TFUEL en el puesto 123. Vamos a ver. Esta es la capitalización. Fijaos. Salió muy baratito con los 100 millones llegó a estar a los 14.000 millones aproximadamente. los 13.000 por ahí 13.000 millones y ahora está en 600. Entonces y tiene todo en circulación con lo cual es 100% en circulación. Pues hombre puede merecer la pena echarle un vistazo. ¿Vale? Esto es un gráfico logaritmo fijaos está aquí o sea ya empieza a merecer la pena echarle un vistazo porque al final estas caídas son como muy tranquilas es decir es un ligeramente bajista pero tampoco demasiado. Entonces se puede de alguna forma se le puede hacer caso. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el valor que ha tocado los 0 en KuCoin ha tocado los 0.55 y el RSI en gráfico semanal. ¿Veis cómo va cayendo tranquilamente? Se va matando. Entonces a ver da señal a la hora de compra la respuesta es no. no pero empieza a ser interesante ¿Vale? Empieza a ser bastante interesante ¿Por qué decimos eso? Porque al final ¿Qué es esto? Porque al final este tipo de instrumentos pues de alguna forma pues hombre se van haciendo querer quiero decir va cayendo va cayendo pero ya cae como menos más tranquilo va haciendo el mínimo rebota pero no cae mucho pierde un poco el mínimo y luego sube rápidamente ¿Veis esto? Este es el gráfico entonces esto nos gusta pero preferiríamos que subiera esta que es la zona del R6 sobreventivo el gráfico semanal o sea tiene muchísimas cositas que nos dan buena espina fijaos esto es el gráfico semanal entonces hombre que me caigo que no me caigo que reboto que no reboto entonces tiene cositas interesantes entonces aquí por esta zona de entre por la zona del 30 32 se puede comprar un gráfico semanal ¿Vale? Y Tefuel pasa algo parecido pasa algo bastante interesante fijaos este aquí en capitalización está más o menos en la misma zona o sea lleva tiempo en la misma zona ¿Vale? fijaos aquí en la zona de los 200 180 200 190 200 entonces como que no está haciendo nuevos mínimos está más o menos en la misma zona ¿Vale? Vamos a verlo aquí está más o menos en la misma zona vamos a ver en el gráfico semanal entonces cualquiera de los dos nos parece interesante a ver Teta tiene la ventaja que es que ya no hay más las están emitiendo más y y el otro sí quitamos esto ponemos el RSI vemos como veis ¿no? o sea esto es un poco lo que queríamos señalar esta es la línea de soporte perfecto entonces lo normal es que la pierda que te siga cayendo un poco pero no tiene mala pinta es decir o sea cuando se acerca al 30 el nivel de soporte cuando se acerca a una capitalización más o menos pues aquí cercana a los 60 o sea que caiga la mitad de capitalización se le puede hacer caso entonces lo único que no nos gusta que el suministro que bueno que parece que hay inflación entonces eso es lo que no nos gusta pero el resto tiene buena pinta con lo cual tanto Teta como Tfuel pues podemos echarles un vistazo ¿qué esperaríamos nosotros? a una bajona del mercado que se cayera un poco más que se fuera a los infiernos porque claro el potencial de subida es brutal además que en el fondo pues puede perfectamente multiplicar por 4 por 5 o sea si cae de 0.60 por 5 son 3 perfectamente factible que caiga la zona de los 0.20 0.30 pues imaginaos un por 5 se complete en un por 10 o sea esto se hay que echar hay que tenerlas en el radar y esperamos un hundimiento del mercado para aprovechar luego y comprar a peloputa como se suele decir y mientras tanto pues un 20% a los proyectos estos que estamos mirando pues puedes puedes echarle pero bueno interesante ¿vale? proyecto interesante pegó en la subida espectacular se ha hundido está en ese suelo durmiente y y con ganas seguramente en poco tiempo de empezar a hacer una ligera subida hay que dejarlo todavía está cayendo pero está entre las que tenemos que mirar y un por 5 se ve fácil un abrazo y hasta siempre